Denuncian agencias de Totontepec, Villa de Morelos, que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca los excluyó de la elección interna para designar a sus nuevas autoridades. Habitantes señalaron que no fueron invitados a las elecciones por lo que ahora no reconocen a las nuevas autoridades, personas del casco municipal en donde Severo Gómez fue elegido como presidente municipal. Salvador López Ruiz, habitante de la Agencia Municipal de Santiago Amatepec de la región de Los Mijes, señaló que el municipio tiene 10 agencias, con un total de 5.000 habitantes, de los cuales el 70% pertenece a las agencias y solamente el 30% son del casco. Enfatizaron que seguramente los consejeros se vieron favorecidos por esta elección de usos normativos internos, por lo que van a agotar todas las vías legales para que el IEPCO revoque dicha elección. Bueno, nosotros vamos a tomar hasta las últimas consecuencias para que nos sean reconocidos nuestros derechos y para que también el IEPCO convoque a nuevas elecciones. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, para MVM Televisión, Celestino Chacón.